¡Cocinamos a fuego lento chocolate caliente! Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Esta receta tengo poco que explicar porque es súper fácil de hacer. Lo único que tenemos que poner es todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta. El chocolate, el cacao, el azúcar, la nata... La leche... Y por último, mezclarlo todo muy pero que muy bien. Esto lo vamos a tener que hacer cada 45 minutos aproximadamente para que cuando el chocolate se funda se mezcle bien con los demás ingredientes. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 3 horas después este es el riquísimo resultado. Resultado, un súper delicioso chocolate caliente. Ya lo único que queda es servir y acompañarlo con lo que más os guste. Nata, unos churritos, ¡qué rico! Con lo que más os guste. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este chocolate caliente. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.